¿Te ha tocado ver personas con estrés, con ansiedad, con luego todo este ruido mental que genera ya la rutina de nuestro día a día? ¿Y qué has observado en ello? ¿Cómo AXS les ha ayudado? Bueno, yo no voy a hablar de pacientes, hoy voy a hablar de mí. Cuando yo entro a AXS, yo digo, aparte de ser terapeuta y muchas, muchas otras corrientes que me han permitido avanzar en mi vida, dar saltos cuánticos, realmente AXS me permitió dar otro salto cuántico en mi vida. Yo era una persona que vivía con muchísima ansiedad. De hecho, la ansiedad como era algo muy presente en mi vida, en el COVID, mi ansiedad se destapó al mil por ciento, porque yo no entendía muchas cosas, Pedro. Yo no entendía mucho de mi conexión con la energía y muchas otras cosas que hoy por hoy con las herramientas de AXS me permitió entender. Entonces, imagínense que nosotros a veces tenemos tanto poder o yo tenía tanto poder que energéticamente yo sentía las emociones de los demás y yo no sabía que eran, o sea, yo las percibía como mías. Entonces, un poder mío es sentir lo que sienten las demás personas y eso puede ser como a 300 mil kilómetros. Entonces, cuando uno está sintiendo mucho, todo este estrés, todo este miedo, todo, y lo tomas como tuyo, entonces se vuelve como una ansiedad. Y en el momento en que yo empecé a hacer AXS y empecé a hacer las barras, empecé a tomar muchísimo más conciencia de lo que yo requiero, entonces la ansiedad de tenerla en un 100 empezó a bajar. Pero también empezó a bajar esta necesidad de hacer, Pedro, porque yo soy una persona que hago mucho. En mi hacer hacía mucho. No, en mi hacer hacía mucho, pero poco. Es interesante. Entonces, él les platicaba el otro día que para mí ver una película era muy complicado. O sea, yo me paraba cinco veces en la película, o sea, muchas veces en la película, de que ahorita vengo, voy acá, todo. Hasta mis hijos, ay mamá, otra vez, y yo, sí. Pero era porque ese mismo ruido mental no me permitía estar gozando. Y hoy por hoy es como, verdad, me estoy gozando totalmente. Hay momentos en que digo, ¿qué tengo que hacer? Nada, simplemente disfrutar. No tengo que hacer nada. Entonces, ahí, o sea, yo les puedo hablar que mi experiencia, que mi ansiedad era muy alta. Yo sabía cómo canalizarla. O sea, porque antes de todo esto, yo lo hacía, esta ansiedad en contra mía. Aprendí a voltearla, pero seguía la ansiedad. O sea, en todo este camino que aprendí, con las herramientas de AXS y de muchas otras más, que luego hablaremos, aprendí a cambiar la energía, pero simplemente seguía siendo una energía de ansiedad. ¿Sí? Aunque estuviera creando desde otro espacio. Pero la misma energía. Entonces, al momento de yo darme cuenta, ya la esa ansiedad ya no está. Y ya, por ejemplo, hay personas que son muy, muy reactivas. O sea, por ejemplo, muy impulsivas es la palabra, ¿no? Yo, o sea, luego, un impulso. Yo no me había dado cuenta que yo era una persona muy impulsiva. Y eso me dio acceso, la oportunidad de tener una conciencia de cuánto yo soy impulsiva. Entonces, en mi, o sea, y al momento de darme cuenta, digo, ok, a ver, paro. Y en lugar de reaccionar de una forma rápido, de, no sé, de elegir algo, es como, Adri, ¿qué quieres? ¿Verdad realmente quieres esto? Vamos a pararnos y realmente ver si veas preguntas, va a ser lo mejor si eliges esto. Y eso, Pedro, es un gran regalo. Es un súper regalo porque entonces yo empiezo a tener control de mi vida. Y esto que comentas de darte, pues sí, de poder visualizar esa ansiedad como una energía que estabas llevando de una forma no adecuada hacia ti y en tu vida, me es interesante escucharlo porque yo visualizo las emociones también como energía. Ahora ya en este punto las visualizo, ¿sí? Que digo, y fíjate que la ansiedad, uno de mis mentores me decía, la ansiedad es esas ganas o esa energía de querer hacer algo que tienes pendiente, ¿no? O energía que estás llevando en tu mente y en tu ser a hacer algo en el futuro y que no ha pasado y porque no lo has hecho o porque quieres que ya suceda y no está en tus manos, ¿no? Entonces, como que esa energía de futurizar, ¿no? De mandarte hacia, quiero que esto ya quede y quiero que quede ya, ¿no? Entonces, me es interesante que nos compartas también tu experiencia en relación a la ansiedad y cómo Access te hizo detenerla para que pudieras tomar conciencia y poder verla y con ella esa misma energía y es bien curioso y valioso también que digas que la misma energía de la ansiedad la utilizaste también para, pues, encaminar tu mismo proceso, ¿no? O tu misma, tu mismo bienestar y creo que eso, las personas que lo escuchen y vean el video les puede ser muy interesante, o sea, no estar latigando o crucificando la energía de la ansiedad o esa ansiedad que tienes, ¿no? Sino aprovecharla. Exactamente. Y siempre, y otro regalo que a mí me ha dado Access y la conciencia es poder entender de dónde venían esas emociones y poder parar y poder ir a eso que estaba causando esa energía porque todo tiene una causa. Entonces, ¿qué está causando esto? ¿Para qué estoy eligiendo esto? ¿Qué estoy evitando con esto? ¿Qué estoy evadiendo con esto? Entonces, cuando estamos en una energía de ansiedad es porque queremos evadir algo no queremos estar presente con algo entonces, ¿de qué estoy huyendo? Entonces, yo era, Pedro, una persona que huía todo el tiempo haciendo cosas y huía de la magia de ser yo de estar en mí, de todo lo que había a mi alrededor entonces, cuando yo me doy cuenta que estaba ocasionando esto y puedo ir a la raíz y tocar la raíz y simplemente permitir a mi ser, a la energía, a sacarla y simplemente que fluya entonces se abre todo unas posibilidades en el mundo porque dejas de funcionar desde dónde estaba la energía, la emoción, la razón por la cual yo estaba evitando yo estaba huyendo de algo Entonces, en el momento en que cuando tengas ansiedad o las personas que sufren ansiedad en lugar de sentirse erróneas creo que son seres súper potentes pero mágicos conectados con la energía y más bien, ¿qué tal si empezamos a dejar de dar nuestra energía afuera y empezar a ir un poquito más hacia adentro y decir, ok, me doy cuenta que tengo ansiedad ¿qué estoy evitando con esto? ¿qué estoy evitando sentir? ¿de qué me estoy evitando dar cuenta en este momento? y estar presente y va a haber cosas que no nos gusten no todo nos tiene que gustar darte cuenta es súper incómodo entonces estar en la incómoda decir, sí, es esto lo que me está haciendo sentir incómodo quédate con eso y hasta vivir esa misma incomodidad vivirla es lo más sanador vivir una incómoda ah, porque la ansiedad es también querer salir de la incomodidad así ¿no? es decir, estoy sintiendo incómoda yo uno de mis temas de la ansiedad y ya luego platicamos de esto pero yo tuve muchos años bulimia y la bulimia lo que hace es esta parte de ahí la atracón evado en ese momento pero luego es ¿cuánto más? ¿no? porque las adicciones es pura evasión quiero evadir qué pero a través de un daño interno entonces estoy evadiendo estoy evadiendo porque no quiero sentir esto entonces como no quiero sentir esto entonces me agredo de alguna forma entonces evito ya sea tomando fumando comiendo comiendo de más comiendo de menos o sea, utilizando todo esto simplemente por no estar presente con lo que no quieres sentir y de lo que no te quieres dar cuenta comiendo de más